Llegó la actualización de Halloween Among Us Llegó la... un pate Vamos a jugar en The Airship Quiero jugar en The Airship Así ya, vamos a jugar en The Airship Una partida donde haya más Ah, ok, es este Miren, soy una calabar... What? Nuevos colores más Halloween, esto es increíble What? No me dejo ponerme... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dejo ponerme el naranja? ¿Qué? Ah, ok, ya me dejo ¡Aunus, pero Halloween! A ver... Ah, le no ponen chat libre A ver... Ah, ya no hice, ya no hice, ya no hice Impostate, por favor, impostate Yo no soy impostora Y yo hace mucho... ¡Dalto! A ver... Vamos a ver un poquito No, siempre soy tripulante En The Airship siempre soy tripulante Actualización nueva De la cocina Actualización nueva Y Halloween es una locura Es lo mejor A ver, está aquí Es lo mejor Esto es lo mejor Ay, no, no A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver, a ver A ver, ya, ya ¿Por qué no se habla? Ah, ya no Este está cargando, mira Ok, ah, hice una Ok, este ya se murió Hay dos cuervos Hay dos cuervos O sea Estamos jugando mongos en Halloween A ver qué ponen en Navidad Un gorrito de Navidad Un gorrito de Santa Claus No No Aquí está Ok, el que ya sospechó Creo que Tal vez hizo Kill Report Te estoy buscando por él Uy, ¿tú ves que se esquipieron? Uy, ¿tú ves que se esquipieron? Ok, lo malo es que no ponen toenos Ni nada Ni nada Nada especial Otra vez en la misma En la misma ¿What? Cuando apareció hubo niebla Ya tengo los en Luego los pongo aquí ¿Allá? Y que acá Y que acá Así Así se pone No me digas que la luz coincida No, ya A ver, a ver No, ya ¿Cómo es velocidad de la luz esto? No No me digas que tengo que ir por ahí abajo Ah, no ¿Qué pasó? Pero no, no, no Hay que tener cuidado con la gente Algunas pueden ser reaccioneras Este Ay, no Uto Ok, ok Ok Vamos a ver por quién voto Por quién voto Yo, yo Puede ser el amarillo Vamos a ver Yo, yo, yo ¿Dónde? ¿Dónde? A ver A ver Bueno, yo voto por el amarillo Ya que este casi no habla Y no hace nada Además, ¿no lo viste en toda la partida? Uy, chicos, miren Aquí el modelo del celular es naranja Y el de mi hermanito es amarillo Estoy al lado de mi hermanito ¿Verdad? No, papá ¿Así? No, papá Ahorita, ¿qué? Pero, a ver Uy, votaron todos por el Por el verde Verde de clarito No, bebé Oh, mire Cómo se ve Andrés se veía diferente No tenía esta expresión De que ayudan No, no ¿Dónde, dónde? Voy a ver Bodega Bodega A ver Estoy yo solito Estoy solito Me encanta este sombrero Me encanta este sombrero Oh, la de sacar la más Uy Ah, esta es la más complicada ¿Ahí saqué la basura? Ya saqué la basura Da pipí Ok, no puedo creer que fuera tan fácil No No Es de cargando, espérate Ay, no puedo creer que fuera tan fácil Cuidado Cuidado El poder El impuesto puede estar en cualquier Uy No El Pero el blanco me estaba siguiendo No El blanco me seguía Ehm Uh, creo que Creo que hay los impostores Ok, para que no se abuelvan tanto He decidido Entrar a otra partida Para que no se abuelvan tanto Viéndome como un fantasma Que no inicia la partida Y todo eso Así que para que no se abuelvan tanto He decidido entrar a otra partida Donde se le hay cuatro jugadores Y una gran posibilidad De ser impostor Y ya no estamos en The Airship Ahora estamos en Ustedes lo verán Sí Ok Polos Estamos en Polos Y de una vez Vamos a sabotear La electricidad Este es mi sabotaje favorito Ah, y puedo sabotear la puerta de la electricidad Para que no Nunca la ve ¡Glipas! No lo puedo creer Es tan fácil Creo que se van a salir ¿Ya se abrió la puerta? No, no puede ser No puede ser Nadie abre el No ¿Qué? No, nadie puede encontrar el cuerpo Encontraron el cuerpo Encontraron el cuerpo Encontraron el cuerpo Sí Encontraron el cuerpo El ojo va a ser escuchado de mí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, no Se apagó ¿Se apagó? No puedo creer que me han descubierto tan rápido No es posible No, 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 no Me están botando todos a mí No, todos a mí No, no Pues yo me voy a estar cambiando de partida Para que no se vuelvan tanto Nada más viéndome Como Como A ver No, quiero el oscurio ¿De qué me puedo vestir? ¿Tan yo? A ver, ¿de qué me he visto? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no No me quiero vestir Ok Ok, ok Ok, ok Como me echaron Y me uní una partida Que no Donde no me quería vestir así Pues me salí Y me entró otra partida Porque no me gustaba mi traje ¿Cómo era? ¿Quieres ver pipí? ¿Los cabritos? No ¿Amuz? No Ah, no, ahí está Uy, tiene el traje de No me acuerdo cómo se llama Pero es de MH A ver A ver si ya está disponible por Halloween No, no está, no está Él lo consiguió con dinero real Con la tarjeta Tiene una tarjeta Lo compró con una tarjeta Vamos Iniciar Vamos a ver Iniciar A ver Iniciar Ay, no, no No puse a expulsar Yo quiero iniciar 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 ¡Vamos! Quiero iniciar Vamos ¿Por qué no tengo iniciar? Ahorita no quiero No lo quiero No molestar Para no molestar En este video ¿What? Ok, ok Me encanta ser una calabaza Soy una calabaza ¡Soy popi! No, 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 no Soy una calabaza ahora Ah, quería toda la partida llena ¿What? ¿Alguien no le carga el nombre? Miren, miren, chicos Hay uno verde Oscuro Y no le cargaba el nombre ¡Misterioso! ¡Sospechoso! Vamos, impostor Bueno, ya sabía que no me iba a tocar impostor Siempre me tocó a tripulante Ya estamos en... Nos cambiamos de mapa otra vez Última mapa que vamos a escoger Ok, a ver, vamos a revisar aquí ¿Qué le pasó a las comunicaciones? ¿Qué? Uy, a ver, vamos al almacén Creo que en el almacén hay un... Nada más no se fue caminando Nada más no se fue caminando ¿Dónde está el almacén? El almacén Aquí es el almacén ¿Ven? ¿Ven? Uno no le carga el skin Ok Ok, creo que hay dos impostor Miren, chicos Este no le carga el skin Ni el color Es sospechoso este Pero creo que este lo es aquí aún Uy, no, 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 no Creo que la bocita clara es sospechosa Vamos a hacer como que nos fuimos Pero no nos Miren, no hay fantasmitas aquí Ok, ok Creo que La bocita sospechosa Uy, ¿por qué lo sigue? Porque se iba directo a la electricidad Y después la sigue Ok, creo que Todos, casi todos son sospechosos Amo Todos son sospechosos aquí Ok Ok, el moradón no me deja de seguir Ok 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 A ver Blanco ¿Qué tomas ahora? ¿Quién lo sigue? Nadia Estoy siguiendo a la gente Porque What? Nadia ¿Por qué estás sospechosa? Escoge una Este Escopes Ahí voy a dejar Que mi mamita Escoja una partida ¿Están? Ya no No ha hecho ningún Uy ¿Están calla? No, no puede ser Que me déjame acercar Tanto él Para hacer esta tarea Vamos a ver Vamos a ver Un sobrero pirata Hoy voy a grabar videos De siendo un pirata Y todos los disfraces De Halloween Un pirata Sí Sí Ah Uy ¿Qué? ¿No sospechoso? Es poco Ok, llegan No Poco Este Ok, está claro Que no es el Negro ¿Qué es el negro? ¿Qué hace el negro? Ok Creo que Luego se está Intentando ganar Ganarse mi confianza Creo que Está intentando Ganarse mi confianza Ok, vamos Voy a leer aquí Ok 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 Creo que Plex 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 Torn Algo así Uy Ya murieron Muchos Ya murieron Muchos No me le cuento Ok Este tiene un color Amarillito Pero que tenía Un color Debrecito Creo que voy a votar Por él Y no tiene nombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a mí ok no entiendo porque me quería lanzar a mí porque me yo no hice nada más que sea tareas buenas aquí 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 tengo a mongus y así que se apagó y es que se lo acabó la pila a la tabla de mi hermanito les dije que es lo mío si yo la tenía conectada entonces ya no quieres jugar así baja el volumen llevo casi 15 minutos ya y grabando todos los mapas de Halloween ya creo que casi todas mis tareas para mí es sospechoso el que no le caiga el skin ya auto ¿qué? ¿por qué dijo así? apunté el botón equivocado ¿qué? bueno creo que es ¿qué? ¿qué pasó? ¿quién era el impostor? voy a ir a mirar chico espere 50, no, no es cierto, no espere 50 años ahora mira chico esta es la última partida como calabaza, bueno no es la última que voy a jugar toda mi vida se le acabó la pila ¿por qué no carga? uy ¿por qué no hay impostor? y esto es impostor entre nosotros no, 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 no tengo que hacer las tareas de la pila ¿qué? 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 ¿qué le pasó? ¿qué? ¿qué le pasó? ¿qué? ok, va a ser muy fácil para los tripulantes ganar esto es lo que tuve que hacer ¿qué? ¿qué? bueno ya, fin Y ya está.